En este video les voy a mostrar cómo activar la aplicación para Android de Smart Clock. Este es el segundo paso al momento de activar Smart Clock para que nuestros empleados puedan fichar. Vamos a Google Play, buscamos Smart Clock y le damos Instalar. Abrimos la aplicación, le damos acceso a todos los permisos e ingresamos el código que nos enviaron cuando nos activaron la cuenta. En el caso de que no hayan recibido el código por mail, pueden volver a solicitarlo. También pueden verificar en SPAM. Listo. La aplicación para fichar está lista para que nuestros empleados puedan fichar.